Corpo Amazonía visitó la zona veredal transitoria de normalización Heile Mosquera, ubicada en la vereda La Carmelita de Puerto Asís, Putumayo. Los proyectos, los programas y de una u otra manera aportar desde nuestra condición, desde nuestro sector ambiental regional, para que la paz sea una realidad y simplemente lo acordado. Esta entidad es la encargada de hacer control y vigilancia y propiciar el desarrollo sostenible del medio ambiente. Elaboraremos un informe a partir de esta visita y notificaremos en este caso al Ministerio de Ambiente y a Presidencia de la República para que tome las medidas correspondientes. Y estamos haciendo una verificación en cumplimiento de los decretos que ha expedido el Gobierno Nacional de las condiciones ambientales bajo las cuales se encuentran estos sitios. Un aplauso despedida a Corpo Amazonía, pues. Desde La Carmelita, Putumayo, Julio Guerrero, para NC Noticias, Informando para la Paz.